Y consulté con un psiquiatra antes de ir, dije, ¿cómo tengo que hacer? Digo, si me siento intimidada porque me daba cuenta... Para que no te envuelva. Claro. Y me dio un consejo que fue, sosténle la mirada, me dijo. Sosténle la mirada, no le apartes la mirada. Y todo el tiempo tuve eso presente y los silencios eran eternos y nos mirábamos las dos y... Y ella también sostenía la mirada. Mucho, mucho. Y de esa nota surgió algo muy interesante, porque yo le hice una pregunta a ella en un momento si hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa por proteger a su papá, porque inclusive yo había leído el expediente y había un gris ahí. Dije, inclusive bancarte una perpetua. Y ella me dijo que sí. Y luego, años después... Apareció un poco esa teoría, ¿no? Ella salió con esa teoría y, bueno, fue una respuesta que surgió de esa entrevista.